Ahorita ya van a morrer, ¿eh? Ya van a morrer, ¿eh? Muchas gracias. 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 Guardia Nocturna Vecinos de la colonia Felipe Ángeles, en el municipio de Guadalajara, realizaron el llamado a las líneas de emergencia 911, ya que sobre la calle Esteban Alatorre, en la calle Huertas, se encontraba un hombre inconsciente, el cual presentaba un fuerte golpe en la cabeza, producido por contundentes, por lo que las unidades de emergencia se trasladaron hasta el lugar del reporte, localizando a un hombre de entre 30 a 35 años de edad, el cual vestía pantalón y camisa oscura, tirado afuera de un domicilio, el cual, prefirieron, habría muerto tras el fuerte golpe recibido. Recibimos un reporte en la calle Esteban Alatorre, a su cruce con Abangón Sales, de una persona inconsciente en el lugar. A nuestra llegada ya se encontraban servicios médicos municipales, los cuales nos confirman el deceso. Es un masculino, de aparentes 30 a 35 años, el cual ya no tiene signos vitales. Aparentemente, lo que se le logra presión son lesiones en el rostro, o contundentes. ¿Qué menciona la gente desde que era estaba aquí la persona tirada? Nada más nos hace un mención de este masculino, no haber visto causantes. En el lugar de los hechos, se encuentran varias cámaras de videovigilancia, entre ellas una del C-5, mismas que podrán aportar más datos a las investigaciones sobre los causantes de este artero asesinato. Hasta el momento, no se tienen características de los causantes, por lo que ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes. El cadáver será trasladado hasta la morgue metropolitana para realizarle la autopsia que marca el protocolo y poder determinar cuáles fueron las causas que le provocaron la muerte. Entretanto, agentes del Ministerio Público ya se encuentran abriendo una carpeta de investigación. Reportó Juan Carlos Magno. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!